Ya cumplir este momento es especial, ya no sientas que estás solo nunca más Cuando estamos cerca el tiempo no se va ¡Buenas noches América! ¡Buenas noches a todos! ¡Sigo el lunes! ¡Volvió bailando por un sueño a la pantalla de Canal 13 y a la televisión argentina! ¡Qué noche Bariloche! ¿Dónde vamos a meter el programa del día de hoy? No sé realmente Quedan 14 parejas, hoy se viene el gran duelo de Strip Dance Una pareja va a ser eliminada de la competencia Cuatro parejas que se vienen a este duelo ¿Cuál será la próxima pareja que se mueva al certamen? Van a estar en el duelo de Strip Dance para alquilar balcones Evangelina Anderson y Julián Carvajal Marcelo De Vélez y Cristel Coman Fernanda Vives y Adrián Díaz Mirá lo que es la hinchada, la tribuna Laura Fidalgo y Miguel Barondán ¡Ah no! El jurado va a salvar a dos parejas Las otras dos pasan el voto telefónico Hoy se va una Y el resto de las parejas hoy también Van a bailar el rock nacional Hoy van a estar bailando Eunice Castro Mónica Farro La Tota Santillán ¡Vuelve al programa Karina Gelinek! ¡Sofía Sámolo! ¡Adabil Guerrero! ¡Qué programa, por Dios! Mirá la tribuna impresionante Y la cantidad de carteles que tenemos hoy Increíble La verdad es que increíble Gordo No te agrandés No te agrandés con boca Tómatela, gordo Ya está Están jugando bien Están jugando bien ¿Qué están haciendo, karate ustedes? Ah, yo lo banco Al Gallego Mendo Un cuadrazo Pasan esas cosas No fue tanto tampoco No fue Tómatela, gordo Dale, dejáte Anda Si hubiera entrado una Lo salvó Caranta Ustedes Tómatela, gordo Anda No lo sé Anda Tómatela Anda con boca Se van a caer como un piano Gordo, no existen Tómatela Eso Los pibes Los pibes Hasta que pierdan dos partidos Poné a los veteranos Dale Señoras y señores Basta El que anda bien es el rojo Bueno Vamos a presentar Volvió el bailando por un sueño Señores, señores Qué linda que están nuestras bailarinas Me encanta verlas así Señores Vamos a presentar Cuánto hacía que no lo veía Te digo Esto que no suceda más Los extraño a los cuatro Vamos a presentar Al jurado Ni un mail Ni un mensaje de texto Me mandaron Che, estoy en Bucio Estoy bien Che, estoy acá en el teatro Estoy bien Ando acá en Parque Patricio Nada Sigo Me fui a Puntalete Te jugando al bowling Nada Señores Vamos a presentar El jurado De bailando por un sueño Señores Fuerte el aplauso Se comieron tres Ayer Precia Banca Huracán La señora Carmen Barbieri ¡Señores! 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 ¡Fuerte el aplauso Para el señor Jorge Glafalze! ¡Señores! ¡Mira, botonazo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se celebró su cumpleaños! ¡Se casó! ¡Es la señora del sol! ¡Oh! ¡La señora Amor y a casar El estudo de reacciones Dame las dos horas Perdón ¡Cero mi amor! ¡Te quiero! Te extrañaste, papito Mucho ¿Vino el marido o no? Me encanta ¿Qué decía? Está en el camarín Felicidades ¿Lo pasó bien? Muy bien ¿Cómo me ves? Excelente La vimos unas fotos en paparazzi Un lomazo impresionante Lo pasaron bien en bucio Divino, divino, divino Todo a la gente de bucio Sabraba, la revista Caras Todo divino ¿Me traje un regalo, Marcelo? ¿Me trajo aquí los garotos? ¿Qué trajo? Me champagne ¿Champagne? Mirá lo que es la botella, por favor A ver Mirá lo que es la botella Mirá lo que tiene adentro Perdón, Moria Restoi Bar Porque celebra un año el jueves Todos invitadísimos Un año, Moria ¡Ah, bueno! Y acá están las letritas Me voy a clavar a Mori Digo, me voy a clavar una botella de Mori Impresionante Muchas gracias Bueno ese, bueno es Vamos a llevarlo entonces Bueno, estás invitado, Marcelo La única que me trae regalos del jurado Gracias, Moria querida Cielo y infierno Jueves 4 Un año de celebración Vamos todavía Señores Preside el jurado El señor Gerardo Sofove Señoras y señores Vamos a meterle con todo hoy Porque hoy tenemos el duelo De Strip Dance El jurado va a salvar dos parejas Y seis parejas van a estar bailando En el programa del día de hoy Señoras y señores Vamos a presentar Las cuatro parejas que van a venir a este duelo Van a entrar todas juntas Porque hoy no hay tiempo de nada Realmente Juanito Belmonte Querido Bienvenido al programa Maestro Te quiero Juanito querido Que lindo verte ahí Con toda la familia Fidalgo Señores Vamos a decirles hoy En el duelo Evangelina Anderson Julián Carvajal Si querés que ellos se queden Mandan la palabra Baila Eva Al 13-0-13 Fernanda Vives Adrián Díaz Mandan la palabra Baila Ferra Al 13-0-13 Marcelo De Vélez Crystal Kutman Mandan la palabra Baila Marcel Al 13-0-13 Laura Fidalgo Miguel Brandán Mandan la palabra Baila Laura Al 13-0-13 Hay aliento para todos Hoy llamás Al Asterisco 13-0-13 Señores Fuerte el aplauso Para las cuatro parejas Que vienen a este duelo Para Evangelina Anderson Julián Carvajal Para Fernanda Vives Y Adrián Díaz Para Marcello De Vélez Crystal Kutman Para Laura Fidalgo Y Miguel Brandán Está de Michele acá Acá están las cuatro parejas Que vienen a este duelo Impresionante el aliento Ahí para todos Ahí, eh Mirá Laura Figurela Te acompaña Figurela Está con vos Fierro Sos el mejor Matadero Con la Tota Todavía no está La Tota Laura Sos brillante Centro Murga Los amos de Devoto Con Eva hasta el final Si tenemos que irnos Hasta Múnich Nos vamos Vino Hoy vino Perfecto Señores Qué duelo Acá están las cuatro parejas Hoy se van a batir En el duelo de Strip Dance Vamos a ver Cómo han venido Vamos a hablar rápidamente Con ellos Y se viene el gran duelo Porque no hay mucho tiempo Hoy El jurado va a salvar Dos parejas Y dos van a ir A la votación telefónica Cómo estamos Volvió bien de Alemania ¿Cuándo llegó? Llegué el jueves Y hoy llegó Martín Hoy llegó Martín Así que le ¿No vino? No, me acompañó Pero se fue a verlo Desde casa Así lo ve tranquilo Y me tira buenas energías Perfecto Martín, por favor Que jugamos con Paraguay El fin de semana Con todos, sí Por favor Martín A cuidarse Esta semana No quiero Sexon Como diría Juana Por favor Bueno, ¿estamos bien? Nerviosos porque es difícil Estamos complicados Somos pocas parejas Y todos buenos Y la gente los quiere mucho Así que está difícil Está difícil ¿Cómo está la señora Fernanda Vives? Que ha venido papá Y el señor Adrián Díaz para esto Bien, sí Viene mi papá como siempre Mis amigos Leo, Javi, Esperanto Todos los clubes fan Que los amo Con toda mi alma Ay, ayer fue el cumpleaños De mi chiquito Le están cantando el cumpleaños a Adrián Feliz cumpleaños Para Adrián también Muy bien Feliz cumpleaños Bueno, ¿se peleó con el ogro Fabián El otro día en un boliche? No, pero ya con el ogro No estaba más Así que no, no ¿Para qué se peleó? No, no Está todo bien Perfecto Bueno Señores ¿Cómo está Marricelo de Vélez? Cristel Kuzman Hola Rutina de gimnasio Muy controvertida Muy cuestionada Muy bien Muy sereno Y dispuesto a terminar Como empecé En pelotas Hoy vamos hasta el final Este Y le quiero agradecer A Oscar de Melli Que me regaló De verdad Marce El traje original Y el título de la momia No Puedo decir Perdón Ahí está el coach suyo Bueno En realidad no es Oscar de Melli Él no pudo venir Pero es el traje Que data del año 1968 Y bueno Rodrigo sí Hoy representa Estás con micrófono Pero para, para ¿Usted es el coach? Sí, sí Es para que haga las cosas bien ¿Cómo? Hicimos este trato Para que haga las cosas bien Pero la momia no habla No, claro Es como si hablase La pantera rosa Rodrigo No hables Rodrigo Bueno, pero de verdad Gracias a Oscar de Melli Es el traje original Que estamos viendo Este No hables, bobo ¿Eh? Y señores Hoy Vamos a ver Si Dios quiere La coreografía Que no pudimos ver De Laura Fidalgo Y Miguel Brandán Primera pareja Autosentenciada En la historia del bailando ¿Cómo estamos? Bien, bien Muy bien Acá Volvieron los bomberos No lo apagaron No lo ponían Le falló Le falló Pero bien Contentos Súper agradecida Con toda esta gente La verdad Gracias a la gente De Figurela La gente de Madero Tango Mariana A Que vino a vernos Bueno La gente del teatro Los asistentes La verdad El club de fans La verdad Que este apoyo Es maravilloso Así que gracias De todo corazón Gracias Muy bien Señoras y señores Les recuerdo una vez más La votación telefónica Antes que comiencen a bailar Llamas al asterisco 13-0-13 Si no mensaje de texto Si quieren que se queden Evangelina y Julián Baila Eva Al 13-0-13 Si quieren que se queden Fernanda y Adriana Baila Fer Al 13-0-13 Si quieren que se queden Marcelo de Belis Cristo Humman Baila Marce Al 13-0-13 Si quieren que se queden Laura Fidalgo Miquel Brandán Baila Laura Al 13-0-13 Voy a invitar A las parejas Aquí a un costado Por favor Y va a comenzar Bailando Este es el duelo De street dance Guarda Agarrate Catalina Va a arrancar Bailando La señora Evangelina Anderson De De Michelis Van a ser La chica Del calendario Y el mecánico Señores ¿Dónde se metió? Si viene Ah ya está Perfecto Yo digo ¿Dónde fue? Perfecto Señoras Señores Atención Para vos De Michelis Si viene Evangelina Anderson Si viene Julián Andrés Carvajal Vamos a ver Cuáles son Las dos parejas Salvadas Por el jurado 11-4 De la noche Si viene El duelo De street dance Vamos a hacer El conteo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Duelo! 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 Esa Buena Baito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No, no, no! Impresionante, infartante arranque para este Strip Dance con la chica del calendario. ¡Increíble! ¡Gracias por ver! 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 In and out Whether I'm Love you Love you La de Fernanda Vives y Adrián Díaz Baila Feral 13-0-13 Señoras y señores Y les digo Esta próxima pareja está presentada Por Claro Si hay algo que todos los argentinos tenemos claro Es la pasión por la selección Es simple, manda la palabra Fútbol al 40-10 Y participa por un par de entradas para alentar a la selección Este sábado 6 de septiembre Cuando enfrentemos a Paraguay Por las eliminatorias Este sábado venimos con todo Y vos Todavía no sos claro Claro presenta La rutina que se viene aquí La del señor Marcelo de Vélez Y Christel Coman Vamos a ver Si entramos en la etapa final del certamen Quedan 14 parejas Hoy van a quedar 13 Una pareja se va esta noche Señoras y señores Están listos Marcelo de Vélez Christel Coman Se miran los deportistas La otra vez le pegaron con un fierro esta coreografía Vamos a ver como le va hoy Música maestro Vamos Arriba de Vélez Con todo Vamos de Vélez Música maestro 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Señoras y señores! ¡Marcelo de Vélez! ¡Kristel Coman! ¡Hicieron esta coreografía! ¡Le agarró, eh! ¡De deportistas! ¡Señores, Marcelo de Vélez! ¡Y es la chica que te mejoró tanto de Vélez! ¡Señores! ¡Si querés! ¡Que ellos sigan bailando por un sueño! ¡Mantan la palabra! ¡Baila Marcelo 13-03! ¡El jurado va a salvar dos parejas! ¡Se viene la última coreografía de este duelo! ¡Serán salvadas dos parejas y arrancamos con el rock nacional! ¡Se viene la coreografía que no pudimos ver el otro día! ¡Lamentablemente el otro día no anduvo el pantalón! ¡La cortaron ahí! ¡Glaura Fidalgo! ¡Miguel Brontán! ¡Es la última coreografía de este duelo! ¡Van a hacer el tema de Strip Dance representando a los bomberos! ¡Anda el matafuego! ¡Si no acá yo tengo este! ¡No! ¡Está por acá! ¡No! 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 Que viene la ronda de rock nacional! ¡arrancamos las 13 mejores parejas del 13! Cuando gusten! Señores, empieza! Llegó el momento en que el jurado comienza a deliberar, Zete está quemando la comida en la mejor parte del programa, ahora con directv plus esto dejó de ser un problema porque podés pausar el programa en vivo, también rebobinar en vivo y grabar hasta han description minutos de programación. ¿Alguna vez pensaste que podías tener el control de la programación? No, no. Con DirecTV Plus podés ver lo que querés, cuándo querés. Si te pasa el arroz, por ejemplo, compraste que yo tres milanesis, tenés tres invitados, y yo una más y no tenés, salí, parás y salí corriendo. Llama ahora el 0810-333-2222. DirecTV Plus presenta la primera pareja salvada esta noche. Será la de Evangelina Anderson y Julián Carvajal. Será la de Fernanda Vives y Adrián Díaz. Será la de Marcelo de Benis Christel Kutman. Será la de Laura Fidalgo de Miguel Brandán. Parece que hay decisión, eh. Ay, Dios, lo que va a ser esto. Una deja el certamen hoy, eh. Vamos a escuchar al señor Gerardo Sofobich, presidente del jurado, que nos va a decir si ya está la decisión tomada de la primera pareja salvada. ¿Estamos ya? Ya tenemos fallo unánime. Fácil, así la vieron. Esta es la mejor, dijeron. Señoras y señores, atención. Sí, la primera pareja salvada esta noche. Se va a meter entre las trece mejores parejas del certamen del trece. Decisión unánime del jurado. Señoras y señores, la primera pareja salvada esta noche. y la pareja de... La primera pareja salvada por decisión unánime del jurado. A ver. Es de Laura y Miguel. ¡Claura Fidalgo Miguel Brandán! ¡Claura Fidalgo Miguel Brandán! ¡Es la primera pareja salvada! ¡Es la primera pareja salvada! ¡Se meten entre los trece finalistas! ¡Explotó la tribuna! ¡La gente figura y la señora sobrillante! ¡Vean todos los carteles! ¡Felicitaciones, señores! ¡Sigue el Laura Fidalgo! ¡Miguel Brandán! ¡Felicitaciones, Laura! ¡Excelente coreografía! ¡Felicitaciones, Miguel! Bueno, muchísimas gracias, sobre todo, primero, muchísimas gracias al jurado por lo que sucedió y esta devolución, la verdad. Millones de gracias. Después quiero agradecer, bueno, a toda la gente, a la gente que... Gracias. Este apoyo incondicional, se lo superagradecemos porque es muy importante. Espero, es muy, muy valioso. También a toda la gente que votó, que sé que han gastado plata y cuesta así que gracias por la gente del país que ha votado, se lo agradezco de corazón. Quiero agradecerle a Cari, que tuvimos una semana difícil porque falleció su padre. Pero bueno, nada, siempre tiene fuerza, está presente. Así que, para adelante, mi fuerza a la familia de Cari. A Vero Pécolo, que estuvo con nosotros ayudándonos. Y sobre todo, a toda la gente, a la producción, a todas estas tribunas, a la gente de Verónica de la Canal. Ahí, a Juanito Belmonte, que es un grande del espectáculo. Juanito, que nos vino a apoyar. Bueno, a Mariana, a toda la gente también del Club de Fans, a la escuela. A, bueno, a la gente de Madero, como dije antes, a la gente de Figurela, que la verdad siempre es muy buena onda. Y es muy necesario este apoyo para nosotros. Y sobre todo, gracias a vos por todo esto. Gracias. Gracias, Laure. Porque tenemos muy poco tiempo. Gracias, Miguel, eh. Nada más. Felicitaciones. Gracias, Laure. Felicitaciones. A los dos, eh. Laura Fidalgo. Miguel Brandán, están salvados. Queda una nueva pareja que va a ser salvada por el jurado. Están determinando quién es. Si es la pareja de Evangelina Anderson y Julián Carvajal. Si es la pareja de Fernanda Vives y Adrián Díaz. Si es la pareja de Marcelo, de Belis, que es el Coman. Les recuerdo que dos parejas van al voto telefónico y usted decide cuál es la que se va y cuál es la que se quede. Señoras, señores. Chicas. Los 15 pasan volando el esquí Funtime. Y Fede Carlos de la forma más divertida. En esta fiesta que dura 15 días, viajas a Miami, Orlando, y haces un crucero por el Caribe. Visitando los mejores parques de atracciones del mundo y los lugares más increíbles. Acompañadas siempre por un excelente grupo de Corcha. Vamos a ir a Miami, chicas. Vamos a ir con Pablo Benadiva, que lo va a estirar ahí todo. Perfecto. Con Opi. Vamos a ir toda la gente del Vila. Exactamente. Acompañadas siempre por un excelente grupo de coordinadores. Vos podés ser parte de la nueva generación Funtime. Mandá la palabra Funtime al 55566 o entrá en Funtime.com.ar. Anotate y enterate de todas las sorpresas y promociones del mes de la primavera. No te pierdas este super viaje organizado. Mirá, la Teresa Lili, la dueña ahí en persona. Por finanse viaje. Vámosle. Ma qué promotora está Lili ahí, viejo. Vamos, fíjense, viaje. Señoras y señores. Todavía no hay decisión. La segunda pareja salvada está en estos momentos decidiendo el jurado y está complicado. Evangelina Anderson, Julián Carvajal. Mandá, baila Eva. Si querés que sigan al 13-0-13. Si querés que siga Fernanda Vives Adrián Díaz, mandá, baila Fera al 13-0-13. Si querés que siga Marcelo de Vélez, Cristel Goffman, mandá, baila Marce al 13-0-13. Si oye más al astérico 13-0-13. Está dura la definición, ¿eh? Mirá, la murga, los chiflados de Liniers allá, la murga, los amos de Devoto. Ah, los chiflados de Liniers están con De Vélez. Ah, perfecto. Y los amos de Devoto están con Evangelina. Perfecto. Muy bien. Vamos, señoras y señores, a saber cuál es la segunda pareja salvada de esta noche. Y se viene después el momento del rock nacional. Ahí, está complicado, ¿no? Va a ser presentada esta definición por Volkswagen. Con el plan 12-6-12 de outdoor Volkswagen, el más vendido de la Argentina. Un gold power en cero kilómetros como este puede ser tuyo desde solo 212 pesos por mes. Y con los mejores beneficios del mercado. Su entrega es programada a partir de la cuota 12 que te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. O también puedes tener hasta seis meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Suscribís ya mismo tu gold, tu gold country, tu fox o tu suran. Tendría que suscribir Borghi un gol, ¿no? Con el plan 12-6-12, tu cero kilómetro está mucho más cerca de lo que pensás. Para más información, pasá por un concesionario Volkswagen o ingresá en autor.com.ar. Señoras y señores. Epa. ¿Costamos? ¿Estamos? Costó esta, ¿eh? Hay votos divididos. No, pero no lo... Traté de modificarlo, pero no. Está ahí clavado. Hay una pequeña mayoría. Muy bien. Señoras y señores. Por decisión dividida. ¿Cuál será la pareja que sigue en el certamen, que se mete entre las trece parejas finalistas? Las otras dos van a la votación telefónica esta noche y vos decidís cuál se quede y cuál se va. Señoras y señores, señoras y señores, por decisión dividida del jurado de Baglando por un sueño, la segunda pareja salvada esta noche es la pareja de... La segunda pareja salvada por el jurado, sin decisión unánime, es la de Evangelina Salazar. ¡Evangelina Anderson! ¡Evangelina Anderson, Julián Andrés Carvajal! ¡Son salvados por el jurado de Bailando por un sueño! ¡Evangelina Anderson! ¡Y Julián Carvajal! ¡Festejan ahí los amos de Devoto! ¡Festejan con una cerveza tirada ahí en un departamento de Océana! ¡Señores! ¡Felicitaciones mamá que volvió de viaje, papá, hermana, todos ahí festejando! Muchas gracias al jurado, gracias a Pablo Benadiva que vino a hacer la guanta, a los chicos de los amos de Devoto, a Gustavo Moro, a toda la tribuna hermosa, en serio, gracias a toda la gente que nos votó. A los chicos de la visitación, a los chicos de la fundación del padre de Nisluque, a Majo, a toda la gente, a José Luis, a mi abuelito que me vino a hacer la guanta, a mi hermana Celeste, a Jazmín, Rocío, mi mami, mi papi. A todos, muchas gracias, de todo corazón a Gustavo, también de Mastersanto, a todos, muchas gracias. Y gracias por darnos la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir luchando por este sueño que es tan importante para nosotros. Gracias Eva. Gracias Julián. No tenemos mucho tiempo señores, fuerte el aplauso para ellos. Siguen mezclando por un sueño. Evangelina Anderson y Julián Carvajal se meten entre las 13 mejores parejas del certamen. Y atención, que se viene una definición fuerte otra vez. Por un lado, Fernanda Vives y Adrián Díaz. Si querés que ellos sigan en el programa, mandá la palabra Bailafer al 13.013. Por el otro lado, el hasta acá, imbatible, vamos a ver qué pasa esta noche. Marcelo de Vélez, Christel Kuhnman. Si querés, ellos sigan bailando por un sueño. Mandá la palabra Bailafer al 13.013. Vamos Fer, hay que tener fe, vamos. ¿Usted cómo está? Bien, es una mezcla de sensaciones, como siempre, pero bueno, será lo que tenga que ser. Sabemos que vamos a estar de verdad hasta que la gente quiera que estemos. Y dejáme agradecerle de verdad a toda la gente que está acá, a todos los que se quedan sin crédito. Me dicen tener que vender el auto para repartir la plata que gastamos en vos. Y muy especialmente a Osvaldo Peña, a Carlos Rossirone, que me han acompañado gala a gala. A mis gorditas que están en casa. Y bueno, estaremos acá hasta que la gente quiera, Marce, es así. Bueno, vamos, vamos, poniendo garra. Señores, ya sabes, Fernanda Vives, Adrián Díaz, Bailafer al 13.013. Marcelo de Vélez, Cristel Huffman, Baila Marce al 13.013. O llamás al asterisco 13.013. Señores, fuerte el aplauso para ellos. Hoy tendremos una pareja que se va en el certamen. Señoras y señores, se viene el rock nacional. Arrancamos una nueva ronda. Nuestras chicas, pedidas por todos. Señores, se vienen. No, no, pero no, las tenemos acá, no es que le pasamos a tomar. Tomamos el pedido y la llevo, no. Señores, se viene la cronofía del rock nacional y arranca una nueva ronda. Música, vamos. Rock and roll. ¡No te enamores, no, no te enamores nunca. Te enamores, no, no te enamores nunca. Te enamores, no, no te enamores nunca. Las que vienen a esta nueva ronda, las 13 mejores parejas del certamen. Hoy, o Fernanda Vives y Adrián Díaz, o Marcelo Deberis, Cristel Huffman, dejan el certamen. Vamos a presentar, arrancamos con todo el rock nacional. Presentamos a esta diosa del Uruguay. En la semana de descanso, viajó al Uruguay, da balón de propuestas para trabajar en el verano. Va a bailar con el bailarín que es de Buenos Aires, tiene 26 años. Su sueño es conseguir un medio de transporte para el hogar aquí, es de las Breñas Chaco. Van a bailar un tema de los ratones paranoicos espectacular. Fue lindo el rock nacional. Presentamos la primera pareja de esta noche, de Buenos Aires, el señor Carlos Bernal y la señorita Eunice Cantor. ¡Qué linda que está, por Dios! ¡Guau! ¡Guau, miau, men, bu! ¿Qué dice? ¿Cómo andas? ¡Qué buen look este! Y el corte de pelo, ¡epa! ¿Eh? Evoluciona cada vez más. Ah, evoluciona, perfecto. Bueno, no tenemos mucho tiempo, la verdad, porque quedan un montón de parejas, banderas de Uruguay, que vienen por ahí. ¿Cómo les fue en Uruguay? ¿Bien? Bien, muy bien. Aprovechá, descansar, a estar en familia, a trabajar, a de todo un poco. Y bueno, todos los uruguayos están pendientes y nos apoyan a todas las uruguayas que estamos en el bailando. Trece, entre las trece mejores parejas están, señoras y señores, se viene la primera pareja que va a bailar este rock nacional. Está impresionante, impactante, inconmensurable, increíble, intrépido. Insaciable, insaciable, int... Señores, tiempo. Señores, se viene. Carlos Bernal, Eunice Castro, el rock del gato, de los ratones paranoicos, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Eunice! ¡Vamos! Quiero verla en el show, es como un gato siamé, su cola arde en el risco, espero que alguna vez, al ver tus ojos me dé, alguna noche yo te... En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré. ¡Vamos! Si todo me sale bien, te haré de nuevo otra vez. ¡Eso! 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 En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, a ver sus ojos me dé, alguna noche yo te... ¡Eso! ¡Eso! Quiero verla en el show, es como un gato siamé, su cola arde en el risco, al menos no moriré. ¡Vamos! ¡Vamos! Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Señoras y señores, Eunice Castro, Carlos Bernal hicieron este rock del gato, aburriendo esta ronda de rock nacional. Aquí en Bailando por un sueño, entre las 13 mejores parejas van a recibir el puntaje. Hoy tenemos que meter 6 o 7 parejas. Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con la votación para Eunice y para Carlos de la Señora, Carmen Barbieri. Buenas noches, Eunice, Carlos, Carlas, buenas noches. Bueno, es un tema con mucha fuerza, pesado. Lo bailaron a tiempo simple, me hubiera gustado un poquito más a tiempo doble, es decir, más... Igual tuvo partes de tiempo doble, porque si no quedaría muy pesado en realidad. Está bien, está bien, pero pocas partes para mi gusto. Lo vi prolijo, como son ustedes, son exactos, pero le faltó como fuerza, no sé cómo explicarles, a ver, como alma, como garra. Por eso para mí es un 8. ¡Ocho! Señores, arrancamos, ¿qué decías? Que justamente fuerza, no sé. Y lo que vos viste que tenía. Sí. Perfecto, muy bien. Señores, arrancamos con un 8 con la señora Carmen Barbieri. Votación del señor Jorge Lafonsi. Castro Bernal, antes que nada quiero felicitar, más allá de esta performance, que después voy a hablar, a la señora Castro por cómo la aman sus compatriotas. Estuve en Uruguay y todos me hablaron de usted como la máxima, lo más. Bueno, creo que es una performance rara. A mí me pareció que tuvieron momentos buenos, separados, pero no tan integrados. Para mí es como que bailaron cada uno lo suyo y no hubo una fuerza interior que los comunicara, como un rapor, algo que va y viene. Los vi como separados bailando cada uno, a veces con errores, a veces muy bien, este ritmo que es extraño, que es creatividad pura, ¿no? Entonces, para mí esta vez, lamentablemente, más allá de que me encanta la pareja, es un 4. 4, señores, 12 hasta acá. Lo Jardín le arranca hasta acá en el puntaje. Votación de la señora Moria Cazambamos, Moria. Eunice, Carlos, Carla, bienvenidas a la pista, viendo la primer performance de Rock Nacional. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Veo que estás estifónica. Sí, estifónica, hace días. Ah, bueno. Ya me ha pasado... ¿Qué estuviste gritando, lo cual es Peñarol? ¿Qué pasó? Soy Peñarol. No, lo que la veo a Eunice, que vino modosita y ahora está haciendo el lobo con piel de cordero. Cada cosa que dice el jurado lo enfrenta, ¿no? Estás muy enojada con el jurado. No, eso es la vez anterior. Peñarol, me dijeron, cuando yo no estuve, me dijiste que no nos trataste bien a mis compañeros. No, yo creo que los traté bien. Dicen que te quejás todo el tiempo, mi amor, todo el tiempo te quejás en todos los programas del jurado que yo no estaba, de mis compañeros. Fue solo en el programa anterior, la vez anterior que bailé, hace unas cuantas performances y nunca me quejé. Está bien, está perfecto. No lo tenía en tu carácter, no lo tenía en tu personalidad. No, pero creo que cuando uno siente algo tiene que decirlo. Está perfecto, todo lo que entra tiene que salir. Y para mí ahora estás todo más que bien. Simplemente dije lo que sentí ese día porque me parecía que era injusto. Está bien, perfecto. No, como yo no estuve, me enteré, me comentaron que no ha caído tan bien. No, como yo no estaba en tu carácter. 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 Gracias. 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 Gracias.